Música Van control con el tobillo Dale Molina ese centro, portero se lo piensa, cuidado ahí la pelota queda muerta, gol, gol, gol gol, gol gol de Espeleño el portero salió por uva, le quedó en el rebote la pelota Antolín y Antolín ahí no perdona se adelanta el Espeleño en Cartaya gol de Antolín Cartaya 0, Espeleño 1 en el 23 intentan entrar hasta la cocina entrar hasta la cocina es muy difícil otra vez Francis el centro tú no ves eso es otra jugada distinta ahí voy yo salió para atrás pero intentar entrar tocando la una y otra vez por el centro ni el Barcelona ni el Barcelona y esa que gol gol, 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 gol 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 del Cartaya empató el partido Juanma, sí, el último tocar fue Juanma pues lo que estábamos diciendo tenía que entrar en el partido Juanma Galán y el más del comentarista el 1-1 la calidad decide es Juanma Galán sí señor pelota para el portero el portero para la que está solo Novoa Ulloa se la devuelve mira que campo y esa, y esa, y esa para Galán y esa para Galán va a terminar en gol gol, 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 gol gol, 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 gol del Cartaya con incertidumbre apareció nuevamente Juanma Galán en el 78 le dio la vuelta al partido por encima ganó la espalda se la envió por encima a Pedro Rides el defensor intentó sacarla de tijera la presión y el 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 Gracias por ver el video.